Siempre me mando, pero con cuidado Voy espejando, con este espejo Porque no falta toparme un pinche pendejo Voy espejando, para no chocar Añadir a la canción, todo le va Debe ser todos, vamos a bailar Por este ritmo, a ser que está Vamos a ir espejando, y esto dice así Un punto sexo, que no haré Quiero derracha, libertad para liberar Quiero derracha, libertad para liberar Gracias por ver el video.